la jornada en españa tiene ahora mismo un nombre propio claro es mediaset que ha llegado a dispararse un 20% ahora se desinfla pero sigue subiendo con mucha fuerza se revaloriza un 9% en medio de las especulaciones hechas públicas por bloomberg sobre la matriz italiana que podría lanzar dice bloomberg una oferta sobre mediaset españa a tres media se ha animado también con las alzas en mediaset ya ha llegado a subir un 7% ahora se revaloriza en torno a un 2% dice bloomberg que esta posible operación estaría en fase inicial y no se dan detalles sobre la misma en cualquier caso las fortísimas subidas en mediaset han contribuido sobre todo al principio cuando esas alzas eran del 20% a hacer que la compañía descendiera en esa cola del ibex 35 en la que se sitúa y se situara en el cuarto valor que más cae del ibex 35 cuando al principio era el segundo peor valor del ibex 35 en el año por detrás de día ahora mismo mediaset estaría en torno como les decimos al tercer o cuarto peor valor del ibex 35 por detrás de día y también por detrás de bva que se deja en torno a un 27% en el año vamos a ver qué va ocurriendo a lo largo de la jornada porque lo que sí que se está viendo es mucha volatilidad en los títulos de mediaset que como les decimos han pasado de subir un 20% a subir un 8 con 9% en prácticamente unos minutos mediaset que es protagonista en la jornada y también día que ha llegado a subir más de un 6% y que se aleja de esos mínimos históricos que rozaba el viernes pasado en los 1,8 euros con todo con estas alzas en mediaset con estas subidas en día y también con el buen comportamiento en los bancos que estamos viendo este lunes especialmente en santander en caixa bank y en sabadell el ibex se ha puesto a subir ahora más de un 1% y roza esa resistencia que tiene en los 9.300 puntos este comportamiento del ibex estaría dicen los expertos de bolsamanía dentro del guión los analistas de esta web anticipaban antes de la apertura que se podría ver un rebote del ibex 35 hacia esa resistencia de los 9.300 puntos pero siguen advirtiendo ahora mismo hay más incertidumbres que noticias positivas en el horizonte y lo más probable es que el ibex rebote hacia esos 9.300 para darse la vuelta y caer hacia el soporte que tienen los 9.000 y por debajo incluso los 8.700 puntos así están las cosas a estas horas mediaset protagonista el ibex subiendo más de un 1% y los futuros de eeuu que se revalorizan un 0,4% seguimos esperando novedades en torno a los aranceles de eeuu sobre china donald trump anticipó el viernes que podría haber incluso más aranceles estadounidenses sobre productos chinos y este esta historia sigue siendo ahora mismo la mayor preocupación de los inversores todo esto en una semana en la que los bancos centrales ya lo saben porque se los se lo venimos contando en bolsamanía van a ser protagonistas el jueves tenemos banco central europeo banco de indaterra y sobre todo banco central turquía